Con un nuevo talento musical de la ciudad que hoy les queremos presentar. Tomás, cuéntanos de esta producción musical, de esta canción tan deliciosa. ¿Por qué cantar en inglés? Bueno, primero que todo, un placer estar aquí. ¿Por qué cantar en inglés? No sé, desde muy pequeño tengo la presencia del inglés en mi vida. La música, las películas, todo. Siempre me han cantado como suena el inglés. Y siempre que me siento a escribir cualquier canción, como que lo primero que sale es el inglés. Y bueno, esta canción se llama Going Fast, como ya dijiste. La grabé, la verdad, con los amigos. Me fui con los amigos a una cámara a grabar y fue una experiencia muy bonita, muy increíble. Un resultado muy bonito, además, muy romántico. Muy como indie, nos recuerda cómo es la cultura. Y ahorita te preguntaba que tu género, en dónde podría caber. Y me dices que es una mezcla como de pop, rock, indie. Cuéntanos esas influencias. Es como una mezcla. Cuando yo estaba decidiendo cómo hacer la canción, yo escucho mucha música, mucho de todo, la verdad. Y como que quería que esa canción tuviera la marca. Esa marca que uno la escucha y escuchas un poquito de rock, un poquito como de ese indie, de ese pop. Entonces, yo creo que se dio el resultado. Yo creo que sí. Escuchas un poco de todo, la verdad. La canción habla como de ese amor que uno tiene con la pareja, que a veces resulta difícil, que uno tiene problemas. Pero que si estás juntos, pues todo se puede solucionar, algo menos de eso. Todo se puede solucionar con amor, claro que sí. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo encontramos a Tomás en las redes sociales? Perfecto. En Instagram me pueden encontrar como Tomás Mejía M. En Facebook como Tomás Mejía Montoya. Y en YouTube como Tomás Mejía. ¿Qué canciones no pueden faltar en la playlist de los telemedellinenses, como les llamaba Santiago Jaramillo? Pues principalmente esta, Going Fast. Y de resto, pues yo tengo otra cancionita por ahí que se llama What the Night Hides, que también es como un estilo así como alternativo. Y todo ese estilo pop-sudo, la verdad. Todo lo que a ustedes se les ocurra en cuanto a pop, me encantaría que esté en la playlist. Un placer tenerte aquí en nuestra playlist. También tenemos otra invitada espectacular. Ella es Tata, o Sara Pérez. Ella también nos va a presentar su trabajo musical, pero vamos a conversar con ella un poquito para conocer qué hace. Tata, bienvenida. Hola. Cuéntanos de ti. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito más de lo que hago y de mi historia. Cuéntanos, Tata, qué haces. Eres youtuber, influencer, mejor dicho, esta niña hace de todo, pero también tiene un proyecto musical con un mensaje muy, muy bonito. Cuéntanos, ¿de qué se trata, cómo te inspiras, ese mensaje que quieres dar a los jóvenes? Bueno, realmente sí, yo creo contenido en redes sociales. Mi plataforma principal es YouTube, pero pues también tengo otras. Realmente soy reconocida como Tata y me pueden encontrar en las redes como Tata PZ. Pero creo como un contenido de concientizar a muchos jóvenes. Creo que es algo o un plus que me llena de vida. Poder motivar a otros a través de lo que hago y hablo en diversos lenguajes. Está el de ser youtuber, ser influencer, pero también está el lenguaje de la música. Entonces me parece muy lindo porque a través de ahí he podido conectar a muchos jóvenes y dejarles un poquito más de lo que soy yo. Y cómo ellos se pueden también identificar con eso y motivarse a través de lo que hago. Diciendo sí a la vida. Diciendo sí a la vida. Esa es una última canción que yo hice y realmente me inspiré porque vi muchas problemáticas sociales que habían hoy en día. Entonces cuando escribí sí a la vida, escribí a esos jóvenes que hoy están obviamente con diversos problemas y creen que la única solución es quitarse la vida. Entonces es como una canción que los motive y a mostrarles que hay otras soluciones. También en problemas intrafamiliares. Pensé cuando escribí esta canción que se identificaron un poquito como a motivarse, a salir de lo cotidiano y que sea como un impacto positivo. Y así diversamente pues como pensé en diferentes problemáticas, en la depresión, como en muchos problemas que los jóvenes tienen. Pero es una letra muy bonita que quise como inspirar en que le digamos sí a la vida, en que superemos todos los problemas que se pueden superar. En que muchos jóvenes están detrás de una pantalla y que yo pueda ser de alguna manera ese ejemplo o esa motivación que ellos puedan como seguir, por decirlo así. Qué bonito.